Con alas, lo vemos. Este sábado 19 de noviembre se viene una nueva edición de Paseo Rostand a Carrasco que es a beneficio de la Fundación Niños con Alas y tenemos la alegría de poder hablar con el presidente de la Fundación, Gonzalo Aspitarte que nos vas a comentar un poco, Gonzalo, primero bienvenido de lo que se trata este Paseo Rostand, de los eventos que podemos encontrar ahí. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos con el evento de este sábado a beneficio de la Fundación Niños con Alas. El evento de Rostand es un evento que se hace hace muchos años y bueno, este año va a haber también, como siempre, muchas bandas va a haber actividades para niños, va a haber magia una anécdota de las bandas por ejemplo, va a haber una banda que es liderada por Javier Lestido que es un directivo de la Fundación también es la única vez que va a tocar esta banda y va a cantar Meridil en esa banda, Milita Breu muy divertido va a estar. ¿Cómo nos dijiste? ¿Llamaba la banda? Banda con Alas Asociada de Niños con Alas capaz que les va bien y siguen tocando después vamos a ver. Bueno, y Gonzalo, contanos más sobre la Fundación Niños con Alas ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo la gente puede donar? La Fundación este año cumple 22 años, nacen en el 2000 es una fundación que ayudamos a 5 colegios, todos ellos en lugares de contexto crítico y el programa tradicional es el programa de padrinazgo el programa de padrinazgo es que una persona, un grupo de amigos, una empresa se compromete un aporte de 700 dólares por año durante 6 años y ahí se le asigna un ahijado entonces acompaña a ese ahijado desde primero a sexto de primaria y es muy lindo porque no solo se lo ayuda económicamente sino afectivamente, ¿no? donde se lo puede ir a ver, se lo puede llevar un regalito como yo digo, se lo puede felicitar por su avance o se lo puede rezongar porque puede y debe rendir más así que ese programa es muy lindo y después además tenemos programas más genéricos que son programas de apoyo al colegio en sí programas de alimentación, tenemos un ovni tenemos apoyo liceal para los que salen de primaria a partir del año que viene, por ejemplo, tenemos becas de la católica o sea que eventualmente vamos a ayudar a un chiquito desde primaria y sale profesional que en esos barrios, en todo Uruguay es complicado en esos barrios es bastante más complicado Gonzalo, buenísimo y comentanos también en Paseo Rostant ¿de qué forma la gente puede donar ahí mismo? En Paseo Rostant va a haber una carpa donde estamos todos nosotros y bueno, podemos contarles a la gente de qué se trata la fundación un poquito más extenso de lo que tengo aquí y también va a haber en todos los food trucks y en los comercios un QR donde se puede donar a través de ese QR alcancías van a ver o sea, vayan, los invito a que vayan y seguro que va a haber muchas maneras de donar y de acercarse un poco más a la fundación divina que tenemos Así que este sábado 19 de noviembre los esperamos a todos para que vayan a disfrutar en un día de familia de un evento con comida, con música y bueno, acercarse al stand de Niños con Alas Perfecto, buenísimo ojalá vaya mucha gente